¡Hola! Yo soy Candy Boo, bienvenidos a una nueva manualidad. El tutorial de hoy es un tutorial muy interesante porque sé que les va a ser de mucha ayuda y que los va a sacar de apuros a muchos de ustedes. Y se trata de estos soportes para tu celular para que se mantengan en pie. Y lo mejor es que son hechos todos con papel. Así que espero que te guste muchísimo este video y ahora sí, empecemos con el tutorial. Para esta primera idea, que yo le llamo el barquito de papel al revés, voy a utilizar una hoja de papel decorada de 20 x 20 cm. Si tu hoja es como la mía que tiene un lado decorado y el otro no, vamos a tomar el lado que no está decorado y vamos a hacer un doblez por la mitad. Ahora la abres y la volteas y haces otro doblez por la mitad. Y lo abres nuevamente y debes tener una cruz. Bueno, casi no se nota, pero debes tener una cruz. Vamos a hacer otro doblez por todo el centro. Así. Y del otro lado, igual. Entonces ya debes tener cuatro partes dobladas de igual tamaño. Y ahora vuélvela a doblar así. Y vamos a tomar esta esquina y la vamos a traer aquí hasta este centro. Y ahora la vas a abrir y vas a doblar este hacia el lado de abajo. Así. Y cuando la abras debes tener una cruz en esta mitad. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta otra mitad. Te lo repito. Lleva esta esquina hasta este centro. Y lo abres y traes esta esquina hasta esta de acá abajo. Y ya debes tener dos equis. Una al lado y lado. Así. Ahora presta mucha atención a lo que vamos a hacer. Vas a voltear tu hoja así. Y vas a traer estos hacia el frente. Así. Y cuando lo tengas así, lo vuelves a abrir, levantas esta pestaña y la metes hacia adentro. Te debe quedar algo así. Y ahora todo este pedazo lo vamos a meter donde acabamos de doblar la pestaña. Para eso vas a levantarla y vas a pasar esta hacia el otro lado. Y te debe quedar así. Sin ninguna pestaña por fuera. Ahora te lo voy a volver a mostrar al otro lado. Levanta esta pestaña y la metes hacia adentro. Y cuando lo tengas así, trae esta otra pestaña doblada. Y la metes hacia adentro también. Y ya debemos tener la forma de un barquito. Pero este barquito lo vamos a voltear. Y terminas haciendo un doblez aquí. Y ya está listo tu paradero de celular. Lo puedes usar así o así. Yo también hice este otro un poco más pequeño. Pero este pequeño solo funciona poniendo el celular horizontal. Y ya quedó lista nuestra primer idea para poner el celular. La segunda idea es probablemente la más fácil de las tres. Y solo necesitas un pedacito de cartón delgadito o un papel gruesito y tijeras. Mi cartoncito ya está previamente doblado por la mitad porque era de una caja de un perfume. Entonces la estoy reutilizando para hacer esto. Y mide 13 centímetros por 10 centímetros. Y la vas a tomar y la vas a doblar por la mitad. Así. Que te quede así. Y ahora con las tijeras vas a recortar esta forma que yo te voy a dibujar. Te debe quedar algo así. Si tú quieres, previamente dibújalo con un lápiz. Y ahora lo abres y ya puedes poner tu celular. Y de forma vertical también. Solo ábrelo un poco más. Y lo pones. Eso es todo lo que se hace para esta segunda idea. Y para esta tercera y última idea vamos a necesitar un papel decorado bonito o el que tú quieras. Regla, lápiz y tijeras. Y lo primero que voy a hacer es voltear el papel para que me quede el lado blanco por debajo. Y voy a medir 3 cuadrados de 12 por 12 centímetros cada uno. Esta medida dependerá de que tan grande o que tan chico es tu celular. Mi celular mide 7 centímetros de ancho. Así que esta medida le queda perfecto. En caso de que el tuyo sea más grande necesitas hacer estos cuadrados más grandes. Y cuando hayas medido y recortado los tres vamos a empezar a armarlos. Yo voy a voltearlos por el lado que no tiene diseño. Y voy a tomar esta punta y la voy a traer hasta esta otra. Ahora, así. Y vas a hacer lo mismo con las otras dos. Y cuando las tengas así vas a traer esta punta hasta esta otra punta que va al centro. Así. Y la otra igual. Y haz lo mismo con las otras dos piezas. Y ya las debes tener así. Ahora, esta puntita que quedó sin doblar, vamos a traerla hacia arriba. Y dobla. Te debe quedar algo así. Una vez que tengas las tres así, vamos a unirlas. Para eso vas a tomar dos y vas a meter esta puntita por este doblez. Así. Y lo mismo vas a hacer con esta punta y este doblez aquí. Lo vas a unir metiendo una con otra. Y finalmente, une estas dos que faltan. Y te debe quedar algo así. Y ya está lista para poner tu celular dentro. Esta última solo se puede poner tu celular verticalmente. Horizontal no se puede. Te invito a que escribas en los comentarios cuál de estas ideas fue tu favorita. Como siempre, espero que les haya fascinado este video. Y antes de irme, quiero enviarle saludos a Matilde Beatriz. Matilde, te mando un abrazo gigantesco. También me encantaría que le dieras un me gusta a este video si te gustó. Y que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas para que no te pierdas ninguna de las manualidades que subo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.